BGB está subiendo y eso tiene un motivo, el Launch Pool de BitGet está activo, significa que por stackear nosotros nuestros BGB no vamos a ganar una parte de estos tokens Z. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la aplicación, buscar la promoción de este Launch Pool y poner en staking manualmente nuestros BGB. Comúnmente cuando hay estos Launch Pool, lo que pasa es que la gente empieza a farmear BGB, empieza a ponerlos en staking y eso hace que el precio empiece a subir. Y de igual manera la gente que haga staking como estoy mostrando aquí, se va a ganar una parte de estos tokens. La fórmula la dejo por acá para que ustedes calculen la cantidad de tokens que se les va a asignar una vez que termine este periodo de farming. Estamos hablando desde el 2 de febrero, o sea desde hoy hacia el 12 de febrero cuando nos van a regalar esos tokens y vamos a poder liberar nuestros BGB. Recuerden que podemos ganar de dos formas en este evento. La primera es que es con la subida del BGB y la segunda es ganando estos tokens Z que a día de hoy creo que valen 1.7 USDT aproximadamente. Yo he hecho mi cálculo y creo que me voy a llevar más o menos un solo token, pero bueno, algo es algo. Y recuerden la desventaja de esto es que cuando se libere o cuando regalen estos tokens, la gente comúnmente lo que hace es vender los BGB y eso hace que el precio caiga. Pero si no quieres tener ningún problema con la bajada del BGB, lo que puedes hacer es comprar los BGB, esperar a que termine el Launch Ball y justo antes de que empiecen a regalar los tokens, vendes tus BGB y listo. Pero eso tampoco significa que el BGB vaya a bajar, quizás siga subiendo, la verdad que no lo sabemos. Pero bueno, es una oportunidad para poder ganar en el caso de que jode los BGB. Yo lo he comprado en 0.48 y mira, ahora están 0.63, ha habido una ganancia bastante buena en dólares. Así que es una buena oportunidad. No te olvides que los links de registro de BitGet los voy a dejar aquí en la descripción en el caso de que no tengas cuenta. Sí o sí tienes que entrar a participar de esta promoción en el caso de que quieras stackear tu BGB. Por supuesto, si el video te ha gustado, no te olvides de dejar tu buen like, suscribirte, activar la campana y unirte a todas mis redes sociales. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.